Colisión mortal en República Checa. Un tren de pasajeros chocó el miércoles por la noche con un convoy de mercancías, dejando al menos cuatro muertos y decenas de heridos. La televisión pública explicó que el accidente ocurrió cerca de la estación de tren principal de Pardubice, localidad situada a unos 100 kilómetros al este de la capital Praga. El tren se dirigía a Chov, una ciudad en el oeste de Ucrania, cercana a la frontera con Eslovaquia, con más de 300 personas a bordo. El ministro del Interior afirmó que la mayoría de los heridos tenían lesiones leves, mientras que el responsable de transportes anunció que se abrió una investigación sobre las causas del suceso. Los equipos de rescate movilizaron nueve ambulancias, dos helicópteros y más de 60 bomberos. El primer ministro expresó su pésame en la red Social X y dijo que el accidente fue un gran desastre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.